Hola amigos, bienvenidos, vamos a empezar a jugar Rage Un juego último de ID Software, la compañía de Doom Y este juego, muchacho, se trata de un meteorito que cayó a la Tierra Y nos dejó sumidos en el apocalipsis Eso es un drama Un mundo de la Tierra apocalíptica Devastada por el meteorito Ok, esto es un libro que vamos a hacer Un libro que vamos a hacer Un libro de la Tierra Un libro de la Tierra Un libro de la Tierra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y los fuertes de la humanidad que quiera estas bien, bien, bien ¡Uah! ¡Uah! ¿Qué es el primer lugar? ¿Qué es el primer lugar? ¡Aquí está! ¡OVER HERE! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos, vamos a entrar! ¡Den Hagar! ¡Se puede que sea un gran esero! ¡Bandates! ¡Aquí está! Soy Dan Hager, y tú eres un hijo de maldito. Mejor los bravos. Welcome to the Future. Esta es muy limpia la grafica, este es un motor OpenGL 1.5 Ya ha desarrollado ID software. Esta bastante, bastante bonito. Me funciona más bien. Estoy seguro. Pero tiene un performance muy alto. Me funciona muy, muy fluido y se siente muy ligado y con cuidado. Ya está. Seguro que está buscando nuestros amigos. Sabemos, ahora todos tenemos un problema. No, no tenemos un problema. problema we need to get to my place once they say what I've done they'll be coming for blood and for you I've got a plan that might get us both out of this mess this is the rage guys the id software here we are home sweet home we are starting to play we are going to see if we we are going to play we are going to play this before but we are not going to end we are going to play the 7th or 8th vision but it is quite good we need to talk we are going to talk get out of the buggy get out of the buggy get the buggy the buggy the buggy the buggy cyberpunk Dan Hagar pistol I put a lot of risk to save you not just my life but the lives of everyone here I survived this long by staying out of trouble saving you may have changed all that ok so here's what I need you to do I need to do I need to do where those bandits live and wipe them out plain and simple no one walks out alive except you you can use one of my ATVs in the garage and that pistol and supplies on the table and you won't just get my thanks okay come back alive and I'll take up some armor that'll fit over that ARC suit you're wearing one more thing we are going to do those bandits shouldn't be too hard to take down not for you I hear there's something special about you ARC people we are going to do we are going to do something before the mouse is too sensitive to be a deducer to be a deducer bueno tenemos los vendajes y la pistola muchachos este es el ATVs el ATVs tengo que salir el MACCAD ubicado en el costado superior a la mechua 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 no o no no si Vamos a sacar eso La musilla Se han sacado los efectos Muy, muy bajo se los he dejado Bueno, estas son Por jugar por primera vez Y ahi estamos entonces Uff, vamos entonces con el Rage Esta es nuestra primera visión Aquí no mas podemos llegar Que lindo esta Que lindo esta Shift to sprint Muy bien, muy bien Ghost hideout Super post apocaliptico este jueguito Loot corpse Loot corpse You can loot bonis by getting close Pressing in Y bueno, podemos recoger cosas Desde los cadáveres Municiones Efectivo Y otros items Space to jump Y recogimos unas botellitas Y recogimos unas botellitas Una radio Esas cosas Esas cosas después las podemos vender Tenemos que You must have the luckgrinder Osea Debemos encontrar El luckgrinder Por favor Ya no 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 Buena Aquí tenemos que recorrer Toda la etapa Para ver si podemos encontrar cositas Las podemos vender después Como nos dijo Darn Por aquí lo veamos Vamos, vamos, acércalo Muy bien Muy bien, muy bien Hasta el momento Otra botellita De colección Uuuuuh Con la Q Creo que Ocupamos un Vendras ¿Dónde deberíamos? Vamos por allá a ver Efectivamente ¿Cuál camino tomamos? Muchachos Me quiero desde la derecha 2 dólares Los otros no vimos Está buena la estatua Está bien bonita la estatua En general el juego Está muy lindo el gráfico Wow What's up Supimos de dónde Wow Hagar ¿Cómo te atreves A meterte en nuestra casa? ¿Despertaste? Me hubiera dicho que en mi corazón ¿Despertaste saber qué viene? ¿Despertaste? 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 ¡Waah! En esas dos cositas por el medio Cuando pasen por el medio Tenemos que meter la E Muy bien Despertamos Con el shock de El desfibrilador Y electrocutamos Más encima Al zombie Ok 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 The wasted land Is dangerous place Be sure to save early And often ¿De no que era entonces? Sale game New sale Ghost hideout Ok Se puede grabar en cualquier parte Aquí Que bueno eso Muy bien Entonces Vamos a subirle un poquito El volumen Que está muy bajo Esto parece ¿Va? Muy bien Muy bien En la cabecita ¿Cómo me llevan los balazos? ¿Crees que puedo grabar con la cabecita Así que No hay que bajar con la cabecita ¿Crees que puedo hacer la cabecita ¿Crees que puedo grabar con la cabecita No hay que ladran Dime Eso pudo Esto pudo Esto pudo ¡Ok! Esto pudo Esto pudo Esto pudo Ok ¿To pudo Si Si ¿Maño Estamos volteando a todos los cagabres Excelente Me puso en la cabeza, me he querido pegar Me puso en la cabeza Me puso en la cabeza Nos pegamos el tubo Estaba agachado ahí Un maldito Un maldito Ok Me puso ahí Ahí está, ahí está. Ahí es esto. Vamos a agarrar. En la cabeza tiene que ser para que se mueran de inmediato. Vamos a agarrar. Vamos, vamos, vamos. Qué complicado actúa eso. Se quedan saqueados rápidamente. Nos quedan dos balas muchachos. Y afortunadamente con otro sistema de energía, si no ya estaríamos buscando los botiquines. Vamos a ver cómo lo hacíamos con el mico. Ahí habían cositas para recoger. Granadas. F2-2-6. Ok. Uy, qué complicado. Desperdiciamos una granada. Y deberán tirar la granada. Vamos a matar el culo. Es un marido. Es un marido. Es un marido. Es un marido. Los matamos a uno de los tíos Si que podemos jugar a un First Person Shooter Buen, Buen, Buen No hay que decirle a los tíos Oh, el maldito Complicado, complicado Complicado, complicado Complicado, jajaja We want to return to Dan Hagar Tengo que retornar donde Dan entonces Están buenas esas, ¿no? Calaveras Tengo que romperse haciendo el mismo disparo ¿Por qué se acuerdan que estamos? Ya en el principio Vimos la vuelta Tenemos que volver A Wasteland Wasteland Muy bien, amigos Esta ha sido La primera etapa entonces De Rage Falta finalizarla nada más Drive Beagle La segunda etapa A partir de ahí Tiene la segunda etapa Tiene la segunda Y aquí Cada un s Caroline ¿Qué es eso? En la segunda etapa El segundo La segunda etapa Tiene el tema 1, 2, 8. Y aquí les hizo nada. Versículo, que haces allá, va el vehículo este. Recuerda visitar a Alec, el flor del Ángar Settlers. Bueno, es el que compra la basura que coleccionamos. Ahí llegamos. Buen trabajo. Bueno, tenemos una madurez. Bueno, necesito nuestra ayuda nuevamente para transportar los suplementos, los vendajes. Ok amigos, yo me despido, nos vemos en el próximo capítulo del Rage de Ivy Software. Chau chau. Amigo, si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta, agregalo a favoritos y da tu opinión en los comentarios. Eso ayuda mucho. Y recuerda que tú eres el que le da vida a este canal. No olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción. Chau. Chau.